De todo, mi teoría ha salido de la práctica. Las teorías, a veces las vemos y no las entendemos. Cada uno de ustedes, a través de la práctica, van a sacar su propia teoría. Una teoría constructiva, una teoría de lo que es la escala, de lo que es la monumentalidad, de lo que es el habitar dentro del espacio arquitectónico.